A pene los puestos señores, cuando llega Navidad, salen los patinadores a convertirse en terrores de la ley que es la ciudad, por eso la vecindad pene los puestos señores Le ruego al distribuidor, de mi gente que no veo, mientras dure este horror, me la manden por correo Le ruego al distribuidor, por la catarata que tengo, se la tiene que operar y tenemos que colaborar todas Que mientras dure este horror, me la manden por correo, cuando llega Navidad, salen los patinadores a convertirse en terrores